En el primer TeamCAP hemos trabajado muy duro, ha sido una experiencia súper difícil. Esta es mi primera experiencia como madrina, estuve participando anteriormente en los TeamCAP y la experiencia que me dejó los anteriores TeamCAP como participante, me da todo ese feedback para poder enseñar o contarles a las personas que me escogieron como su madrina la experiencia y que se relajen un poquito porque uno siempre viene al TeamCAP como súper nervioso pensando en que todo le va a salir mal. Tengo que pasar una experiencia bastante interesante trabajando con gente diferente que no conocía, con la cual tengo que acercarme bastante rápido para poder trabajar de manera eficaz y yo creo que la experiencia de esto nuevo, diferente, me ha gustado mucho y me ha servido mucho para entender cómo puede ser la vida real, la vida laboral. Politécnico Gran Colombiano